MÉXICO, NOTIMEX Juan solo festejará su cumpleaños con cientos de seguidores y varios artistas, los cuales son invitados en su concierto Solo Amigos 2, que se realizará en el Centro Cultural Roberto Cantoral hoy domingo 4 de noviembre. En entrevista, el intérprete originario de Puebla, expresó, Quiero que esta presentación sea especial. Festejaré mi cumpleaños número 35 en un lugar que me trae recuerdos. Me gradué de la primera generación del taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Para mí presentarme en el Cantoral tiene mucho significado. Juan aseguró que desea que la acústica del lugar haga sentir a los asistentes una mayor conexión, quiere tener una experiencia íntima con su público y compartir escenario con artistas y amigos. Esa idea surgió de mis ganas de cantar con la gente que admiro y que voy conociendo con el tiempo, aunque no sean los artistas más conocidos, son gente que me mueven y me gusta lo que hace. Para mí es importante compartir y no competir en la música, explicó. Fue en el concierto Solo Amigos, hace tres años, cuando el cantante tuvo como invitados a Puebla y Matisse. Para esta edición Solo Amigos 2 Juan compartirá escenario con algunos artistas como Nacho Llantada, Marco Mares, Raquel Sofía y Kurt. Quiero que los momentos con mis invitados sean muy especiales. No creo que la gente se imagine qué canciones interpretaré con cada uno, será sorpresa. Juan adelantó que busca componer una canción especial con la que logre consolidarse como artista no solo en México, también a nivel internacional. Sueño con internacionalizar mi música y presentarla por todo el mundo. Estoy trabajando duro en componer muchas canciones, y viajaré a Miami en busca de los compositores que generan los éxitos actuales para empaparme de sus conocimientos, señaló. Haruei el intérprete comentó que lo más importante siempre son las canciones y aseguró, estoy viviendo un momento especial en mi carrera, antes grababa todo lo que componía, pero ahora me estoy tomando tiempo, en buscar la canción que me cambie la vida por completo, espero hacer algo que genere impacto como todo cambió, de Camila, Entra en mi vida, de Sin Bandera, o Yo Quisiera, de Rake. Creo que una buena rola sobrevive a todo, quiero una canción de esas que te rompe por completo, que te haga caer en el amor, que te haga llorar en cualquier momento, yo sé que saldrá, estoy trabajando en ello, compartió. Es necesario sacar el oficio de compositor, no quiero ser un tipo cuya vida personal sea un caos solo por tener canciones, no necesariamente que me rompan el corazón, quiero trabajar continuamente y preparar mi próximo disco, concluyó el cantante. Gracias por ver el video.